Hola, ¿qué tal gente bonita? Esta vez te voy a enseñar cómo puedes hacer este lindo centro de mesa de flores hechas de botella de PET plástico. Y como ven, es algo fácil, es algo rápido y muy bonito. Lo puedes vender, lo puedes regalar o bien para ocuparlo en algún evento especial. Si te gusta, continúa viendo este video. Los materiales son los siguientes. Vamos a ocupar nuestro aerosol, que este es esmalte acrílico, secado rápido, dice resinas acrílicas. Este es de color rojo y voy a necesitar rojo y en color verde, ¿vale? Voy a ocupar este silicón. Este es un silicón que utilizan para pegar cristales, lonas, electrónicos, vitrinas, azulejos, cerámica, vidrio. O sea, sirve para muchas cosas. No es el mismo silicón frío, no es el silicón caliente. Este es otro silicón que consigues en las lapalerías o bien lo consigues donde cortan vidrio. Ahí venden todo este tipo de material. Vamos a ocupar también una hojita. Este es de una rosa. Pues esta la puedes conseguir en la florería o si te compras una rosa, pues le quitas esta para nada más para hacer el molde. Un marcador indeleble. Un encendedor. Tijeras. Bolitas de gel. Estas ya están hidratadas. En un video anterior ya te enseñé cómo hidratar estas bolitas de gel. Voy a ocupar estas que son para decoración. Estas son unas varitas, así las encontramos. Si no tienes, puedes ocupar lo que esté disponible en donde tú vivas. Estas en color plata. Y bueno, es lo que vamos a ocupar. Ah, y sobre todo, nuestro silicón caliente. Vamos a ocupar popotes. Popotes de plástico. Y una pecera. Así la conocen. Es como una pecera, pero así ovalada. O de este tipo. O la que encuentres tú o tengas disponible. Y estos son todos los materiales que vamos a ocupar para hacer este lindo centro de mesa. O bien, es como un arreglo floral que tú puedes regalar para cualquier ocasión. Y además de que estamos reciclando las botellas. Voy a ocupar botellas PET. Pueden ser de dos litros, puede ser pequeña o puede ser mediana. O sea, que tú puedes escoger chiquitas, grandes, las que tú quieras. Sobre todo que tengan esta forma como de florecita. Porque estas nos van a servir para hacer los pétalos. Ya les había enseñado cómo hacer estas rosas. Terminando el video, te enseño a hacer la rosa. Pero si, ahorita te voy a dar como un breve resumen de cómo hacerla. Porque me estaban comentando muchos que en el anterior video, que la rosa no les había pegado. Que lo que yo les comenté de la cola loca, del pegamento para uñas, no les había funcionado. Entonces, a mí si me funcionó, desconozco por qué a ustedes no les funcionó. Y por eso, traté de hacerlo diferente. Y sobre todo que esté resistente. Para que no con un golpecito o que ya se le cayó y se desarmó. Entonces, eso no queremos. Queremos que perdure y que se vea algo bien bonito y hecho por ustedes. Entonces, va a tener más valor. Después de bla, 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 vamos a continuar con lo siguiente. Gente, como ya les dije que de la botella, que no vieron cómo la corté. Bueno, lo primero que vamos a necesitar va a ser botellas de plástico del tamaño que ustedes quieran. Miren, yo no tomo refresco, pero pues también limpiando las calles me fui y me encontré todas estas botellas tiradas en la calle. Obviamente, pues ir caminando y levantándolas. Entonces, además de que le vamos a dar un segundo uso a estas botellas de plástico, las tenemos que lavar por dentro para que no quede pegajoso del recibo que tenga. Entonces, pues ya las tengo lavadas y ahorita ya vamos a empezar a cortarlas. Bueno, esta es la botella, o sea, yo ya la corté, la pinté para que no me digan que el fondo, que no se ve, que cómo lo corté, que no, no, no. Ya les estoy mostrando cómo. Entonces, esta misma rosa vamos a hacer diferentes centros de mesa. Toda la botella la vamos a ocupar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar aquí y con unas tijeras que tengan filo y mucho cuidado, por favor, si eres pequeño y quieres hacer esta manualidad, te aconsejo que te hagan esto primero, alguien más, más grande, para que no te vayas a cortar. Y me tiene que quedar así. Bueno, ahí está y vamos a hacer esto. O sea, aquí vamos a cortarle así. Una vez hecho esto, agarramos nuestro encendedor con mucho cuidado, por favor, y también cuidado al momento de pegar, porque no lo voy a dejar mucho. ¿Ven? Es muy poquito. Y esto es solo para que se queme la orilla y no tenga piquitos o algo así que nos pueda lastimar. Y ya que esté esto, por la parte de atrás, el mismo plástico se va a empezar a doblar y tú vas a poder moldearlo. Ten mucho cuidado por si se calienta de más. Vale, entonces ya, así como que ya le damos esta onda como curviada y así vamos a hacer los pétalos de todas tus flores. Y nos tienen que quedar de la siguiente manera. Perdón si ahorita estoy haciendo más largo el video, pero quiero explicarles bien para que no tengamos alguna confusión y tengan un excelente trabajo. Miren, yo ya tengo varias porque pienso hacer muchas manualidades con rosas y les voy a hacer diferentes flores que yo sola aprendí a hacer. No se la piratee a nadie. Si pueden ver en YouTube, soy la única que ha hecho esta rosa. Bueno, aquí están todas. Ya las pinté para que ustedes también se den cuenta del procedimiento que vamos a hacer. Tengo grandes, tengo pequeñas y ustedes pueden así mezclar todo esto. Bueno, vamos a empezar. Vamos a calentar nuestra pistola. Y vamos a empezar a ver como que, a ver que coincide aquí o como le podemos hacer. Bueno, entonces como que aquí podemos empezar a hacer esto. Y con mucho cuidado vamos a agarrar nuestra pistola de silicón y le vamos a poner aquí. Esto nada más es para que quede pegado o para que no se llegue a mover. Con mucho cuidado porque es plástico delgado y pues el silicón está caliente. Entonces dejamos secar y, bueno, es que creo que no alcanza a ver, perdón. Así. Y ven, ya secó. Y así vamos a ir haciendo, así como que, ah, mira, pues aquí me puede quedar este. Y por acá me puede quedar, como que vamos a buscarle un espacio. Y así vamos a ir formando nuestra rosa. Ya que esté esto, me tiene que salir de esta forma. Miren, ya aquí ya tengo una. El color depende del color que tú quieras. Y muchas me dijeron que podían ocuparlo para 15 años, hasta para alguna boda, algún cumpleaños. Sería muy padre como que empezáramos a reciclar. Y pues sería algo nuevo porque yo no he visto nada así. Y entonces, bueno, continuamos. Ya tenemos la rosa aquí. Ahora bien, solo está pegada con ese silicón. Pero este silicón, o sea, no es tan resistente. Y yo quiero que resista. Entonces voy a agarrar el otro silicón. Este lo venden así. Este es diferente. Este tarda en secar. Sí, va a tardar como media hora, hasta una hora. Entonces, pero ven, es diferente. Y este es el que voy a ocupar. O sea, ya con tu mano, con una brochita o lo que tú quieras, le puedes hacer así. O sea, se lo vamos a poner a donde ya hemos hecho esto. Para que seque y se pegue bien. O sea, ya tiene el silicón abajo. Este ya nada más para reforzar. Y no se vaya a despegar. Entonces, se lo vamos a poner con un palito. Le empiezas a pegar en estas partes de aquí. Para que no se abra y pues no tengamos ningún percance. Entonces, cuando terminemos esto, en lo que se seca, vamos a hacer lo que es el tallo y las hojas. Bueno, esta la vamos a dejar aquí a que seque tantito. Y para esto vamos a ocupar la otra parte de nuestra botella. Entonces, aquí está nuestra botella. Vamos a agarrar la misma tapa de nuestro aerosol. Y la vamos a calcar con nuestro marcador. Aquí ya está. Y ya que esté esto recortado, o sea, lo vamos a recortar lo más rápido. No quiero hacer tan largo el video porque luego se me hace un poco tedioso. Pero, quiero explicarles muy bien. Ok. Ya está aquí. Entonces, a esto nada más le vamos a hacer unos cortes así como de un triángulo. Así vamos a ir haciendo piquitos, 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 hasta que nos dé lo siguiente. Bueno, yo ya lo hice para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Bueno, una vez que ya esté recortado, lo vamos a pintar con nuestro aerosol. Tienen que poner un periódico, un cartoncillo, una bolsa, algo y empiezan a rociar. Y así es como me tiene que quedar este circulito. Este circulito va a ir abajo de la rosa. Ahora bien, vamos a hacer las hojas. Aquí está. Este va a ser nuestro modelo. Entonces, a esto lo vamos a remarcar en el otro pedacito de botella. Igual lo vamos a marcar, lo vamos a recortar. Una vez que está hecho ya esto, igual lo vamos a tener que rociar con aerosol. Y tenemos que hacer dos de preferencia. Y bueno, yo ya las hice y me tiene que quedar así. Así me quedaron a mí. Yo nada más le di una vuelta. Si quieren que quede muy verde, le pueden pasar por abajo también. Y bueno, estas son. Cuando pinten eso, también pintan el popote. Aquí está el popote. Era transparente y ahora es verde. Cuando ya esté seca su flor, vamos a ponerle silicón caliente aquí y vamos a pegarla de esta forma. Así. O sea, ponemos el silicón y lo pegamos. Este se va a hacer como... Se va a empezar como... A perder su forma y por lo mismo que está caliente el silicón. Pero nos va a quedar perfecto porque vamos a hacer la rosa. Y te voy a enseñar cómo nos tiene que quedar nuestra rosa terminada. ¡Tarán! Miren qué hermosa se ve. Y esta es la parte de abajo. Aquí está. Esto es esto. Y las hojitas se las pegué primero con silicón caliente y después con el silicón que ocupan para pegar las peceras. Y miren qué hermosa se ve. O sea, que esta se la pueden dar a su novio, a su novia, a su esposa, a su esposo, a una amiga, maestra, a quien ustedes quieran. Cuando ustedes quieran, la pueden ocupar para decorar algún evento, un centro de mesa. Y bueno, pues ahorita les voy a enseñar a hacer un lindo centro de mesa reciclable con flores de pet. Entonces, ya, perdón de hacer tan largo este video, pero quería hacer hincapié en todo lo que hice. De todos modos, terminando el video, aparece cómo ver el paso de esta rosa también. Pero yo siento que aquí ya expliqué mejor y qué pegamento me funcionó. Porque ya estaba hecha loca porque me decían que no les servía o que no les pegaba. Pero les aseguro que este pegamento está súper buenísimo. Y bueno, ahorita vamos a necesitar dos de este. Van a ser dos con tallo y va a ser una solo con esta. ¿Ok? Bueno, y tal vez un pequeño tallo con dos florecitas. Voy a terminar de hacerlas y ya vamos a empezar a decorar, que eso es muy rápido. El más trabajoso es, pues, el recortar y todo esto. Ah, sobre el, este, el spray. Cuando ya esté hecho esto, como ven, este nada más como que le di una leve rociada de spray. Porque, este, solo quería que ustedes dieran cuenta cómo la estaba pegando. Pero, cuando ya terminen de hacer esto y de pegarle el otro silicón, entonces le rocean para tapar el silicón. Y así ya no se ve dónde están, pues, hecho la, cómo se pegaron los, los pétalos. Porque aquí se ve como color del silicón, un poco transparente. Pero si ustedes ya le ponen el spray, pues ya no, se pierde. O sea, se pierde con el color. Vamos a decorar. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Para hacer estas, pues, nada más cortan esto, así como, como una gotita. Y ya nada más le van haciendo los picos, como lo hicimos con el círculo. Aquí ya tengo una rosa. Si tú quieres que tenga más, que brille más, le puedes poner pega diamantina o pintura inflable en estas partes de aquí. Para que resalte más la flor, si gustas ponerle más brillo. Y se me estaba pasando que vamos a ocupar un pedacito de oasis o espuma floral. Estas las consiguen en tiendas de manualidades o en florerías. Solamente es un pedacito. Y bueno, también aquí están ya listas estas rosas. Unas rosas hermosas. Y bueno, esto también para decorar es lo que tú tengas disponible. Entonces, vale, vamos a empezar. Vamos a agarrar nuestra pecera. Y aquí tenemos el silicón caliente con mucho cuidado. Vamos a ponerle en esta parte del medio. Aquí está. Y voy a pegar en esta parte. Así. Presionamos. Aquí puse el silicón. ¿Va? Entonces tiene que estar muy fijo. Ya está fijo. Ahora bien, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tapar este con nuestras... Estas que son las rueditas, es bolitas de gel. Hay de muchos tonos. Entonces ya depende de tu evento, de lo que vayas a hacer. Entonces es como tú lo vas a ir haciendo. Entonces se lo vamos a poner. Uy. Hay de muchos tonos. Entonces, ahorita vamos a terminar. Esto es muy rápido. Ya que tengamos esto, ahora voy a pegar estas con mucho cuidado. Entonces yo quiero poner una de este lado. Y presionamos. Agarramos en medio y presionamos. Si necesitas ponerle silicón, le puedes poner silicón para que se sostenga. Y bueno. Y esta también la voy a poner. Pero esta la quiero un poquito más bajita. Déjenme enterrarla mejor. Para que no tengamos este problema de que se esté moviendo y todo eso. Esta tenía pensado hacerla más larga. Pero ya no encontré el popote más de los largos. Porque hay popotes los normales que ocupamos para las bebidas. Y hay otros también que son para bebidas. Pero son más grandes. Pero lamentablemente no lo encontré. Por aquí. Entonces, esta le vamos a tener que cortar un poquito de nuestro... Del palo que tenemos. Entonces, agarramos nuestras tijeras. Y más o menos voy a cortarle aquí. Ok. Aquí está. Y esta la vamos a clavar un poquito más abajo de esta. Para que nos quede así como un nivel arriba-abajo. Ya que terminamos de hacer eso, vamos a meter esta. Con mucho cuidado la vamos a meter adentro. Y estas también las vamos a ir intercalando sobre las flores. Lo voy a hacer para no ser tan largo el video. Y ahorita te enseño el resultado final. ¡Tarán! Este es el resultado final. Como ven, así nos tiene que quedar. Aquí está la rosa por dentro. Y las bolitas de gel. Y aquí están las otras rosas hechas totalmente de plástico. Y pues ya decoré solamente con esto. Y así se tiene que ver. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Dejarme un comentario. Compartir. Y... Mil gracias a todos.